Bueno, como todos los jueves estamos acá desde El Mayorista. Hoy les traigo, al igual que la semana pasada, una propuesta súper, súper interesante porque tenemos un 30% de descuento en varios productos seleccionados, ¿sí? Así que a tomar nota para estar bien atentos y poder aprovecharlos. Tenemos con un 30% de descuento ya aplicado el pan por kilo a 27 pesos con 99. Papá por kilo a 6 pesos con 99. Cebolla por kilo a 13 pesos con 99. Carré de cerdo por kilo a 76 pesos con 89. Asadito de cerdo por kilo a 79 pesos con 89. Gallina por kilo a 16 pesos con 49. Y tenemos la Sindor de litro en una promo al 2x1. Así que bueno, productos súper interesantes, precios más que interesantes para aprovechar. Nos esperamos como siempre acá desde El Mayorista a que puedan pasar, aprovecharlos y recordar. Gracias. 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 Gracias.